Chompale, para arriba. Chompale, para arriba. Nariz, ambos lados. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Eso. Ay. Ya en el pechurado. Sí. Sin gama. Sin gama. Sin gali, sin gali. Sin gali. Eso es. Eso es todo. Sin gali. Tienes que resistir un rato. Pasan 5 minutos. ¿Qué va siempre? Voy a ver.